bueno seguimos con nuestra cría de setas segundo día por aquí donde las tengo está haciendo bastante frío hoy ha nevado y está más o menos bueno la puerta que tengo aquí está abierta al exterior entonces la temperatura pues les influirá un poquito pero bueno si las ve genial tiene un aspecto buenísimo hay que cultivarlas con una humedad pues relativamente alta entonces estos días de niveles está viniendo bien por el tema de la humedad aparte el riego que les hago pero la temperatura supongo que les influirá un poquito a la hora de crecer ralentizará un poquito de crecimiento este es el aspecto que tiene en su segundo día